¡Ay, María! Reinaldo del Hierro. ¿Usted? ¿Qué se llama? Un fulano, Martín del Hierro, me pagó para que venía a avisarle. No tiene una tacita de café si no es mucha molestia. ¿Qué le dijo? ¿Eh? ¿Después tomamos el café? ¿Qué le dijo? ¡Ah, nada! Que venía a avisarle. Iba por el camino del Fierro Papa en Saldúas. Iba cansado, preocupado. Pues mira que no le entendí bien. Que es que no lograba zafarse, dijo. Que a él le andaba cerca. Que iba a ver si por allá se les perdió unos días. Le faltarían para llegar a Saldúas. Le iban a echar una tanteadita. Como unas tres o cuatro leguas. Se ve yo nervioso el pelado. ¿Iba con Saldúas? Ah, ¿por quién sabe? Porque el camino del Fierro... ...también corre para el güey. ¡Pamierro! ¡Pacamaro! ¿Sabes qué rumbo llevaría? ¡Ah! ¡Ah, no espérese! ¡Ah! ¡Lleva mal! ¡Lleva una pierna mala! ¡Un trapo amarrado lleno de sangre! ¡Eh! ¡Que le den el café! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!